¡Ay, me caí! ¡Ay, es orgullo! Este es el único tú Que cómo se mate el gusano Que cómo se mate el gusano El gusano se mata, sí, se mata, sí, se mata ¡Vamos, todos para arriba! ¡Para arriba! No me provoquen ¿Para cuándo, dime? ¿Para cuándo, dime? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo, dime? ¿Para cuándo, dime? ¿Para cuándo? ¡Qué putazo! Gracias Ay, dejemos las boterías, señor y señor Porque si no, sí me llevo como a cuatro para el caberino ¡Dame, salve, salve, salve! Gracias